Entonces el partido, Aslan versus... ¿Quién sabe? ¿Papá? ¿Aslan contra quién? Aslan contra Destructores, ¿no? Bueno amigos, Aslan contra Destructores Y... ¡Ay! Aslan nos viene Y falta Tranquilos La tiene Y ¡Buena! El número 7 De 2 puntos 2 a 0 Favor Aslan Y... Y... Número 7 Y... ¡Bravo! 4 a 2 Así lo vamos ganando ¡Ay! ¡Cubran! ¡Buen! ¡Corre Poncho! ¡Corre! ¡Corre! ¡Buena! Tranquilo, tranquilo 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 6 a 2 Favor Aslan va ganando Y... Y... Tapada de Rafael Rafael canta la música Y lo tiene Y lo tiene Y... Y... ¿Sabes quién se ha hecho? ¡Jesús! 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 ¡Ya te dije! ¡Ese... ¡Fuera de Aslanal! ¡Vamos! ¡A 5! ¡6 a 5 van! ¡Agarrala Rafa! ¡Pásala! ¡Pásala Poncho! Poncho la tiene Poncho y... ¡Nada! Y... ¡Fuera! ¡Vamos Rafa! ¡Vamos Rafa! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos Rafa! ¡Corre! ¡Corre Jesús! ¡Corre! ¡Pásala! ¿Ya tienen... ...color o qué? No, con todo ¡No! ¡No, ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Corre! la tiene Rafa Rafa la tiene corre, corre y nada ¡Emi, Emi, vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Corre, Poncho! ¡Corre! ¡Vamos! 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 para poncho poncho a la garra rafa en mi casa se la pasa a él y fuera esa es la tienda que se se lo pasa a poncho monta más monta la monta la rafa rafa y ¡Vamos! 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 ¡A la próxima! ¡Tú tranquilo! ¡Ahí juega nomás tú! ¿A qué lado? ¡Siete, cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Doce a cinco! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!